Nos encontramos aquí en la tienda CICTA con la encargada María Niño. A ver, cuéntanos un poco de cómo te sientes de que tu marca esté participando hoy en el evento. Hola, ¿qué tal? Muy contenta, orgullosa de que la marca sea reconocida, aparte de que ya tiene mucho tiempo acá en el centro comercial, muy agradecida que nos tomen en cuenta, de verdad. ¿En qué está inspirada esta colección? Mira, esta colección está inspirada en la mujer vanguardista, clásica, para el día a día, para el día a día, en realidad, mucha moda. ¿Te gustaría compartir con todos vosotros que te podemos conseguir en las redes sociales? Me puedes conseguir en www.cita.com y en Instagram, arrobaCitaStore. Muchísimas gracias.